Para nosotros tener una vida digna es tener un agua de calidad, tener nuestro suelo limpio y que nuestros hijos, o sea, no padezcan estas enfermedades ocasionadas por la actividad petrolera. Este es un estero, un riachuelo, que es el encargado de ir llevando todos los desechos que salían de las piscinas y aquí del pozo Chuchupindi 59. Es un pozo que nunca, o un estero que nunca ha sido remediado y esto va a seguir por miles de millones de años si no se limpia. Y como ves, es un agua corridiza, que ésta llega al Aguarico, pasa por las comunidades Sionas, Iecopay, Quichuas, Colonos, llega al Perú, al Brasil y termina en el Océano Atlántico. Esto es petróleo. Esta es una de las piscinas que se utilizaron, de la cual se beneficiaron económicamente y aquí tienen el resultado. Yo siempre digo, es la remediación del gato. O sea, cuando el gato bota su estiércol, le echa tierrita encima y aquí no ha pasado nada. Y dice que nosotros acá nos hemos unificado con el único propósito del robarles el dinero a ellos. No, señores. Nos hemos unificado justamente es porque la empresa nos ha obligado a hacerlo para poder reclamar y tener justicia. Por eso estamos entre colonos indígenas unidos luchando para conseguir justicia y poder vivir con dignidad. Gracias. 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 Gracias.